Y no hallamos mejor forma para poner el punto final que aplaudiendo a esa perrita en Utah se colocó en una carrera de atletismo y acabó cruzando la meta en primer lugar, pasó a todos los competidores y en una final de show logró pasar a la corredora que llevaba la delantera, la perrita ganó los aplausos de todos que menos y hay motivos, recorrió los últimos 100 metros en 10 segundos y medio, más o menos, casi igualando el récord mundial del archi famoso Usain Bolt. Ay, 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 velozísima, eh. Ay, ay, velozísima, eh.